La Cachemira India prohibió la celebración de las oraciones nocturnas y congregaciones por el último viernes del Ramadán en la mayor mezquita de la región, ante el miedo a una oleada de protestas contra la India. Durante la noche del último viernes del mes sagrado del Ramadán, los musulmanes se reúnen habitualmente en masa en mezquitas y otros lugares de culto para ofrecer sus oraciones. En esta ocasión la Jamia Masjid cerró sus puertas temporalmente para evitar protestas en contra de la India, ya que este mismo día los cachemires celebran el Día de la Cachemira, por el cual en 1989 comenzó una rebelión armada contra la India en esta religión disputada por Pakistán. Tras conocerse la decisión de las autoridades, varios lugares vivieron protestas pequeñas contra la prohibición, pero fueron dispersadas de forma pacífica y en un breve lapso de tiempo. Pakistán disputa a la India la soberanía de la región desde la partición del subcontinente indio con la independencia del Imperio Británico en 1947, y por ella han librado dos guerras y varios conflictos menores.